Ok, buenas, buenas. Aquí les presentamos este lámparas para analizadores automatizados y semi-automatizados de la marca para los analizadores para la marca Mindray aquí tienen por ejemplo la lámpara para analizadores BS480 también para el BBA 88A el BS200 también tenemos para el BS240 Pro que son los autoanalizadores automatizados de bioquímica también tenemos para el BS BA88A que son los analizadores semi-automatizados Ok estos son fabricados por laboratorios tecnología bioamérica si no contamos con algún modelo igual solo fabricamos de un día para otro si un modelo no contamos por ahora es un modelo raro igual si lo fabricamos solo le vamos a solicitar que nos envíen el socket anterior o sea la lámpara anterior ok eso sería todo gracias 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 Gracias.